A esta hora establecemos contacto directo con Helen Fernández, alcaldesa encargada de Caracas. Muy buenas noches, alcaldesa, gracias por acompañarnos en el informativo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, gracias. Alcaldesa, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, ha informado de 32 deportaciones de colombianos desde Caracas. ¿Usted nos podría actualizar esta información y bajo qué figuras estarían dando estas deportaciones? Usted incluso ya lo había advertido, sin embargo, hoy la canciller ya está confirmando esta información. Sí, mire, yo antes de salir vengo llegando, vengo aterrizando de la ciudad de Medellín. Antes de irme, fui a una actividad en una parroquia antímano y había una de estas OLP. Y de ahí, pues, antes de irme, leí que habían tomado a cinco personas indocumentadas que las iban a analizar y que luego, si no tenían los papeles, pues probablemente las deportaban. Pero no puedo garantizarlo porque vengo entrando a la ciudad de Caracas. Yo estaba en Medellín, invitada por este evento tan espectacular que dio el alcalde Aníbal Gaviria, City for Life, en donde tuve el privilegio, pues, de compartir con más de 75 ciudades del mundo y con muchísimos alcaldes, un evento próspero para todo lo que puede ser una ciudad para la vida. Ahora, alcaldesa, de confirmarse la información, como lo ha advertido la canciller colombiana, sentaría un precedente muy grave porque ya no estamos hablando de un hecho que se limita a la frontera. Ha trascendido más allá y ha llegado a Caracas. ¿Es un precedente negativo para los colombianos que están tratando de hacer vida en una ciudad capital como lo es Caracas? Lo que está pasando en la frontera es un precedente absolutamente tanto para los colombianos como para los venezolanos. Yo tuve la oportunidad de declarar a muchos medios allá y, pues, fijé muy enfáticamente la posición de todo lo que son los demócratas venezolanos, en donde condenamos todo exceso que vaya por la dignidad de cualquier persona afectándola, más si se trata en este caso de países hermanos como lo han sido en Colombia y en Venezuela. Repudiamos absolutamente esta conducta. Yo tengo que decirles algo. Este gobierno tiene 17 años en... ¿Cómo es posible que ahora a dos electorales venga a hacer esta barbaridad? Porque, de verdad, yo la tomo como una barbaridad y un autoritarismo que no nos conviene a ninguno. Venezuela ahorita está pasando una crisis muy profunda, una crisis social. Aquí la gente está desesperada por la inseguridad. 435 muertes de la muerte. Y la gente hace 12 horas de cola por un champú que no se sabe si lo va a conseguir. Harina, arroz, leche, pañales para los niños. La verdad le digo que tomar esta actitud no es lo que los venezolanos quieren. Lo que los venezolanos quieren es que les solucionen ahorita el gran problema de la quiebra económica donde este gobierno llevó a Venezuela. Venezuela ahorita realmente no está para cerrar fronteras. Y nunca debemos cerrar fronteras. Es un evento donde, bajo la globalización, ustedes... ...de ciudad. Una ciudad tan parecida a Venezuela. Un valle bellísimo y que tuvo ese problema en los años 80. Y ustedes son un ejemplo de la residencia. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Productividad. Salir adelante. No cerrar fronteras. Es abrir fronteras. Dije muchísimo. Y se ha llamado al ejemplo que hicieron los obispos del Táchira y de Cúcuta con el abrazo por el Papa Francisco que habla de iglesias sin fronteras. Es que no son las iglesias. Es que todo el mundo globalizado tiene que levantar las santamarías que pueden cerrarnos, intercambiar programas y proyectos y avanzar a través de la transformación con la cultura hacia la ciudad que merecemos. Una ciudad ambientalmente sustentable. Una ciudad donde tengamos oportunidades para todo. Aquí se está afectando tanto el pueblo como el venezolano. Los venezolanos estamos sumamente avergonzados porque lo que está pasando son violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pasó con todo el proyecto de integración de Simón Bolívar en donde somos una sola gran Colombia? La verdad le digo que no es así como tenemos que proceder. El gobierno tiene que ocuparse de las políticas económicas y sociales de este país y no tratar de seguir atropellando a seres inocentes. Pero le digo algo. Eso es lo que tenemos nosotros 16 años viviendo en este país. Alcaldesa, muchos colombianos que viven en Venezuela tienen miedo de llevar a sus hijos a los colegios y que estos puedan ser víctimas de algún tipo de discriminación o agresión. ¿Cuál sería su mensaje para estas decenas de familias que están comenzando a vivir esta situación? Mire, realmente la gran mayoría de los demócratas venezolanos, porque somos mayoría, no está de acuerdo con lo que está pasando. No creo que se pueda presentar que agredan y mucho menos a niños. Los niños colombianos y los niños venezolanos son hermanos. Hemos sido hermanos siempre. Y ese es el mensaje que yo he estado dando como voz de todo lo que es la mesa de la Unidad Democrática y de toda la sociedad venezolana. Que repudie estos actos de violencia. Vengan de quien venga y vengan de quien sea. La dignidad juzgar y pisotear con la dignidad del pueblo, eso es sagrado. Y eso es lo que están haciendo en la frontera. Yo vi allá muchos videos que me llevaban inclusive al evento de cosas realmente ilógicas e inaceptables en un país que lo que tiene, como le digo, es que ser como ha sido siempre. Los venezolanos nos hemos caracterizado por abrir las puertas, por ser abiertos. Aquí tenemos inmigración de Colombia, de España, que nos ha dejado de Italia. Somos una sociedad absolutamente mezclada porque hemos sido una sociedad que le hemos abierto las puertas al mundo. Ahora que nosotros tenemos crisis y que estamos mal, nos van a cerrar este régimen, nos quiere cerrar las puertas. No señor, ahora necesitamos más bien que ustedes nos apoyen a nosotros como nosotros nos hemos apoyado a ustedes y seguir juntos hacia avanzar hacia las ciudades que queremos, unas ciudades de paz y progreso para todos, donde es fundamental los respetos a los derechos humanos y es inaceptable la que le pisoteen la dignidad a personas como agricultores, como familias separadas. Eso no se puede aceptar. Helen Fernández, alcaldesa encargada de Caracas, mil gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN24. Una buena noche para usted, muy amable. Muchísimas gracias por el contacto.